Ah, sé, tengo un cargo sabio que la quiera rebotar Ah, lo que Dios me ha dado, no me lo puede evitar No le tengo miedo a el enemigo, porque sé que Dios está contigo Y aunque sé, levanten los gigantes, en su nombre beso Todo ataque, no le tengo miedo a el enemigo, porque sé que Dios está contigo Y aunque sé, levanten los gigantes, en su nombre beso Todo ataque, venceré Ante todo ataque, venceré Ante todo ataque, venceré A no olvidarse, a no olvidarse, a no olvidarse A los que les gusta el horóscopo, que hay bastantes que no saben ¿No se agarran?